El estado de la capa asfáltica de la ciudad fue el tema central de la reunión. Todos los ciudadanos pastusos podemos evidenciar el alto grado de intervención que tiene la malla vial por este proceso de transformación productiva que lidera el señor alcalde. Venimos adelantando unas reuniones también para intervenir aquellas zonas periféricas de la ciudad por donde transitan las diferentes rutas de transporte público colectivo. Estamos en unas reuniones con la Secretaría de Infraestructura, con los señores transportadores, la Secretaría de Tránsito, con el propósito de que se intervengan estas vías y se pueda prestar un servicio más eficiente, más oportuno y más seguro. Con los transportadores también se determinó que nuevas vías requieren intervención. Bueno, aquí lo que hay que hacer es una intervención a la cual la Secretaría de Infraestructura está accediendo, se está determinando qué vías hay que intervenir, qué vías hay que recuperar, hay que asfaltar, hay que colocar recebo incluso en algunos tramos viales donde no están pavimentados con el propósito, como le decía, de adelantar ese proceso de recuperación. A finales del presente año se espera que las principales calles y avenidas de la ciudad estén reparadas para facilitar el tráfico vehicular y, por supuesto, mejorar la cara de la capital de Nariño. ¡Gracias!